La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma, no te pongas triste ni tampoco me rechistes, te aconsejo yo que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo, llegó la primavera con regalos para todos. Y un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten la nube grise en los días malos, pa' que se lleven la basura de los aires contaminados, pa' darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones van creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños me han en la calle, no le hacen falta pañales, es todo tan bonito que parecen carnavales. Destornillador y algunos pinceles, para la gente buena sin estudios ni papeles, que no asista al trabajo pa' los hombres ni las mujeres. Que todo el mundo tenga regalo, lo más grande y lo más caro, y que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma.